Las mujeres en el territorio guanajuatense siguen ganando terreno en el ajedrez. Las cámaras de Expresa TV captaron en el pasado estatal a varias destacadas guanajuatenses que continúan luchando por conseguir sus sueños y objetivos. Para mí hoy en día significa una salida, para no pensar en problemas pequeños, ¿verdad? Pero todo mi pensar se va y sobre nada sobresalir, ¿verdad? Porque a quien no le gusta ganar también y también recibir un poco de atención. Por su parte, Rakim Vera Morales, ajedrecista guanajuatense, dijo que el ajedrez es un deporte fantástico. La verdad fue gracias a mi hermano, porque él es el que ama esto del ajedrez y es una gran plataforma, deporte, pasión, que nos ha ido uniendo a mí, amigos, familiares, a todos. Informo para Expresa TV, Diego Martini.